Y ahí le doy un saludo a toda la gente de Laguna, El Carretero, Villanueva, Zacatecas Y en especial a la familia Dávila Carrillo Porque los corridos son en vida ¡Sí señor! Ernesto Dávila, el chero, nativo de Zacatecas Sabe arrendar los caballos, que monta para las fiestas Arceo David los novillos, en poliaderas abiertas Él quiere mucho a sus hijos, que son Ernesto y Jimena Laguna del Carretero, lo vio nacer, fue su tierra Radica en el extranjero, también respeta a cualquiera Monta caballo apalusa, que lo desea mucha gente Le gusta manzar caballos, Ernesto es un buen jinete En charreadas de Chicago, siempre lo miran presente Y ahí le doy otro saludito, para Ernesto y Jimena Dávila Allá en Chicago, Illinois Y vámonos a la charreada señores En los pieles y manganas, se les rifa muy bonito Siempre le sobran las ganas, por eso lo felicito Con los hermanos y hermanas, se reúne cada ratito Su padre ya está en el cielo, junto con sus dos hermanos Con cariño y con tristeza, desde aquí los extrañamos Se acuerdan de su grandeza, por eso los recordamos Jimena y Ernesto, sus hijos, son toda su adoración Laguna del Carretero, te llevo en mi corazón Y de su madre adorada, le pide su bendición